Davidita se retira. Vamos a ver y escuchar esto. Ay, ya que en esto tomo parte voy a ver cómo me inspiro para hablar sobre el retiro de uno que es grande en el arte. Ay, que lleva como estandarte, que lleva como estandarte siempre una canción bonita. Con una voz exquisita porque tiene esa virtud y por cuestiones de salud se retira Davidita. Por cuestiones de salud se retira Davidita. Don Elito. Don Elito. Mis musas en raudo viaje vienen a ver el tributo como rindiendo tributo a su cálido homenaje. El que le canto a los boscajes el que le canto a los boscajes y a nuestra pequeña iglita le canto a la jibarita le canto a la jibarita y hasta la humilde casucha y después de tanta lucha se retira Davidita. que esto es como estandarte más de cuatro mil canciones y en sus interpretaciones, en sus interpretaciones al cantar nadie lo invita y nuestra tierra bendita que conoce su talento hoy dice con sentimiento ser mentira El inspirado cantor, muy borinqueño, muy nato, el creador del retrato, como bien improvisador El sincero, el ruiseñor, a cantarle de su vida, la vida sin necesidad Que te cantes de troveros, yo te estimo y te quiero Se retira la venida y nuestro gran compañero Se retira la venida Ay compañero Pedro Ortiz Compañero Pedro Ortiz Para decirle aprovecho Que por la labor que ha hecho Debe sentirse feliz Usted tiene la raíz Usted tiene la raíz Que un buen árbol necesita Y mientras Dios lo permita Yo lo tendré que elogiar Aunque ahora diga Alcanzar Se retira la venida Desde los tiempos pretéritos Y yo conozco Y yo conozco Y yo conozco Los méritos De amigo a camaridad Por eso es que esta verdad Dilla en esta lecimilla Hoy la conciencia Hoy la conciencia me grita Que en la isla del encanto Y después de hoy carpaño Se retira la venida Se retira la venida Se retira la venida Se retira la venida